La final de Bailando 2018 está a la vuelta de la esquina y quienes hasta ayer parecían imbatibles, hoy terminan yéndose. La última en abandonar el certamen de Tinelli fue Esmeralda Mitre, la gran revelación del concurso, que no pudo contra Soledad Fandiño. Las actrices quedaron a merced del público tras bailar bachata y cuando Marcelo anunció los resultados se pudo ver la gran sorpresa que fue para ambas la decisión. Soledad se quedó con 65,56% de los votos, frente al 34,44% de la cantante, y rompió en llanto al conocer el veredicto. «Gracias, Esmeralda, nos has hecho pasar un momento hermoso si quiero que sigas viniendo», arrancó diciéndole el conductor a la exesposa de Darío Lopérfido. «Estoy muy emocionada». «Crecí mucho como persona, como mujer y como artista», señaló la actriz, que divirtió con sus particulares shows en el programa. «Yo ya gané», terminó diciendo, sensibilizada. «Feo y tensionada».